Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada... Nos encontramos en la avenida Campestre, por la calle 1 del fraccionamiento Campestre. Se ha registrado un hecho de tránsito. Pues estos tres vehículos, tres vehículos han terminado impactándose con daños materiales. En específico vemos este vehículo blanco, que se lo están subiendo ya prácticamente a la grúa. Es el que registra daño en la carrocería, en la parte delantera del vehículo. Ya se ha marcado el lugar exacto en donde terminó, pero vean nada más cómo terminó esta camioneta, que se activaron las bolsas de aire, placas del estado de Yucatán, YYH257A. Es el que pues terminó impactándose a un costado del poste de telefonía fija. Se subió a la banqueta y terminó su paso pues en el poste, a un costado del poste y a pocos centímetros de la barda de este predio ubicado en la esquina. Así terminó esta camioneta y ya se ha marcado también el lugar exacto en donde terminó su paso para que sea en cuestión de momentos que lo retiren de este lugar, ya que por tal situación se ha registrado afectación al tránsito de la circulación vehicular. Por tal motivo están interviniendo los elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de Yucatán para apoyar con el flujo del tránsito vehicular. En estos momentos ya se llevan este vehículo, placa ZAR-103B, que pues resultó con daños materiales. En este momento los oficiales de la Secretaría de Seguridad van a intentar mover esta camioneta que terminó justamente a un costado del poste de telefonía fija. Y vean, a unos cuantos metros se encuentra este vehículo azul, placas del estado de Yucatán ZA-Z22A, que bueno, este sí terminó con la llanta ponchada, con el rin, bueno, para que va la fuerza del golpe. El rin quedó prácticamente doblado, ahí están retirando la camioneta. Lo vemos a través de la imagen de mi compañero Marcanón, nos vamos a aproximar un poquito más para ver la maniobra que están realizando los oficiales de la Corporación de Seguridad Estatal para retirarlo y, bueno, la grúa se encargue de subirlo al... y trasladarlo. Oficial, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Hay algún lesionado? No, hasta el momento ninguno. ¿Solamente les da mis materiales, verdad? Sí, sí. Oiga, ¿hay daño a la vía pública? ¿Perdón? ¿Hay daño a la vía pública? Es lo que ustedes alcanzan a ver. Es nada más eso, ¿verdad? Gracias, oficial. Para que se vayan. Bueno, en estos momentos están haciendo las maniobras. El personal de las grúas. Ya han llegado los oficiales del personal de las aseguradoras para hacerse cargo de lo que ha ocurrido en este lugar y, por supuesto, los daños que se han registrado. A unos cuantos metros de este lugar se encuentran las partes involucradas presentando la documentación necesaria para hacerse llegar a los oficiales de la Secretaría de Seguridad y continúen con el proceso. No hay lesionados, aparentemente, solamente daños materiales. Los elementos de la Secretaría de Seguridad están apoyando para desviar el tránsito a la circulación mientras se realizan las maniobras correspondientes. Para SN Policiaco, Omar Canul y Arturo Valadez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!